Hola, soy la doctora Adelia Montero del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Les queremos dar la bienvenida a la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organiza el CONACYP y que se lleva a cabo en San Luis Potosí del 5 al 11 de octubre. Bienvenidos. Nosotros en nuestro stand de la UAM vamos a aplicar una... los invitamos a que participen en una encuesta sobre consumo y percepción del agua potable en sus hogares. Esto nos interesa principalmente porque hemos venido trabajando desde hace ya tiempo en ese cambio que se da entre el consumo de agua potable en los hogares hacia una nueva forma de consumo de agua embotellada. Los invitamos a que pasen, que llenen una breve encuesta. Eso nos ayudará a reafirmar ciertas hipótesis, a reafirmar ciertos datos porque en la Ciudad de México solamente en los hogares se consumen más de 4 mil millones... el gasto, digamos, es de más de 4 mil millones de pesos que equivale a un litro de agua por persona al año. Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues es un tema relevante donde estamos viendo que inconscientemente estamos dejando, digamos, esa responsabilidad del organismo operador a empresas privadas y que repercute de forma negativa en nuestro ingreso. Y es algo que, pues, muchas gentes, muchas personas no logran percibir. Entonces, a pesar de que tenemos una idea de cómo funciona a nivel general, pues los invitamos a que llenen una encuesta. No se tomarán más de 5 minutos en llenarla y para nosotros será de mucha ayuda. Y además, pues, se van a divertir con la encuesta. Les reiteramos nuevamente nuestra invitación a que se acerquen al stand de la UAM. En la UAM traemos un equipo muy completo, muy especializado. En la UAM somos un grupo multidisciplinario que se ha dedicado a estudiar el agua desde diversas perspectivas. Somos grupos, digamos, de biólogos, ingenieros, economistas, politólogos, sociólogos, etcétera, que hemos logrado tener resultados muy interesantes. Entonces, no se sigan de frente, hagan un alto, pregunten todo lo que quieran preguntar y júntense y visiten la página, visiten nuestros trabajos de investigación. Gracias. ¡Agua!